Estábamos platicando como todos los días y ya de repente me dijo ¿Sabes qué? Tenía pensado algo pero ya no aguanto más y quiero decirte que sí te quiero que sea amigo. Y fue padre, porque ni me lo imaginé. Estoy nerviosa, ya casi es hora y se me cayó. ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento en el que estábamos diciendo, prometo hacerte fidel en lo... En las cosas bonitas... En ese momento, pues ya estás con los nervios de pronto y se te olvida como que todo. Y prometo siempre que en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amar y respetar a todos los días. Aunque lo hayas ensayado como cuando vi que el padre se acercó y dije, ya nos va a preguntar, me va a preguntar, ya se me olvidó. Entonces ya fue cuando empecé a preguntar y se me olvidó, pero no sé, como al tener las manos de Miriam entre las mías y no sé, me dio como la seguridad de nada más apretarla tantito y... Me entendió y... me dio así como que el empuje de lo que tenía... lo que me hace falta decir. Romántesis del día de hoy, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de hoy. En las penas, en las penas, en las penas, en las penas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice Who cares baby I think I wanna marry you